Buenos días, te hablo el abogado de inmigración Héctor Quiroga una vez más. Estoy respondiendo a una pregunta que nos ha llegado bastante, que es importante que la hablemos detenidamente y que la gente la entienda de forma clara. La pregunta es la siguiente, si yo tengo un hijo con una discapacidad, ¿puedo yo arreglar? Si en base a la discapacidad de un hijo, así el hijo sea ciudadano, ¿puedo yo arreglar? Ahora, la respuesta cortamente es no, no solamente una discapacidad nos da a nosotros unas bases legales para arreglar. ¿Por qué nos confunden y cuál es la confusión? Recordemos que en Estados Unidos nosotros podemos arreglar de diferentes formas. Una de las formas que podemos arreglar es por una forma administrativa, es decir, por intermedio de UCI. Nosotros tomamos el dinero, nosotros llenamos las formas, ponemos nuestros documentos, nuestra evidencia en un sobre, lo enviamos, tenemos una entrevista y ahí por intermedio de eso, dependiendo de la ley, podemos arreglar. Ahora, esto es una forma administrativa. También tenemos una forma judicial, que es por intermedio de un juez. Si nosotros desafortunadamente estamos en un caso de deportación, nosotros podemos argumentar nuestro caso. Si hemos vivido en Estados Unidos más de 10 años, es posible que tengamos un argumento. Uno de los argumentos que nosotros podemos documentar es que uno de nuestros hijos ciudadanos tiene una discapacidad y esto puede ayudar a que un juez nos dé a nosotros una residencia o nos dé algún tipo de beneficio o algún tipo de permiso de trabajo. Entonces, la discapacidad de un hijo es evidencia, pero no como tal nosotros por ahí podemos pedir a una persona que ya esté en algún tipo de petición en frente de una juez, podría de pronto hacer este argumento por intermedio de un hijo. Lo mismo es cierto en el área administrativa por intermedio de un perdón. Nosotros de pronto, si se puede meter un perdón, nosotros podríamos decir, ok, porque el hijo tiene una discapacidad y es ciudadano, nosotros de pronto podemos argumentar que el perdón sea un poquitico dado. Pero recordemos, y es muy importante recordar, que la discapacidad como tal no es lo que nos da a nosotros algún tipo de beneficio que nosotros podamos aplicar por intermedio de esto. La discapacidad es simplemente evidencia para que a nosotros nos den un perdón especial o para que a nosotros nos den, para documentar algún tipo de otra petición por intermedio de un cónyuge, de un padre, de un familiar, algo así. Pero no solamente por ser discapacitado hay algún tipo de beneficio que nosotros podamos pedir. Lo mismo es cierto en una corte de deportación, en una corte migratoria. Nosotros podemos documentar algún tipo de efecto, pero no como tal nos van a dar a nosotros la residencia o algún permiso solamente por tener algún hijo que tenga alguna discapacidad. Es solo evidencia, no es solamente una petición por sí misma, ni siquiera administrativa o por el lado judicial. Muchas gracias, por favor compartan esta información, denle me gusta, compártela para que todos sepamos en dónde estamos y exactamente cuáles son nuestros derechos. Muchas gracias, hasta la próxima.